a comer 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 por favor este si salio aqui igualito depende ya nos pegó toda la vida esta cayendo aqui todo ay que esta pasando que esta pasando No si no te cuento tu hijo que tiene refresco Oye, no le hables así a mi hijo Pero yo te corto Juan Gioola Mira, tu me voy a decir que no me cae de madre Juan y que es tu hermano Canico Canico, ¿tienes el cuadro de pendeja que no? No, 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 no Pero pichito Y yo también te digo que Cancilla pucha vieja ¿Tienes la cajita? No, cajita No, cajita No, cajita No, cajita No, cajita ¡No!